Jardín, boque, y bailó mi bachata con mi muchachita linda Juan Luis Guerra se reunió ayer con la prensa televisiva y volvió a referirse a su nuevo disco literal, el que lanzó el pasado 31 de mayo El afamado cantautor reiteró que en esta producción muchas de sus canciones las escribió siendo una especie de consejero el otro día me decían las personas que tus canciones son como coach como que van motivando y te dicen lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer en realidad hay muchas canciones Las Avispas es una canción que te da esa palabra de aliento las canciones románticas, si tienes una situación X pueden ayudarte en un momento determinado el amor todo lo puede, en fin, yo creo que cada una tiene como su target específico También habló sobre los temas favoritos en este disco Pero hay canciones como Merengue de Cuna, que es una canción muy íntima que le confusa a mi hijo Jean Gabriel y que puede ser el merengue de cuna de los padres a sus hijos Juan Luis inicia su gira literal este 21 de junio por Europa y luego continuará por Estados Unidos Y en otra información, la obra teatral La Noche parió a una jinetera sube a escena desde el 20 de junio al 7 de julio en el Theater Center de Acrópolis La pieza es una adaptación del libro del mismo nombre de la autoría de la escritora Olga Consuegra y que dirigirá Joyce Roy junto a Solange Gómez En la pieza intervienen Orestes Amador, Lumi Lizardo, Mabel Paulino, Gabi de Sangles y Luis Minervino Lumi, Mabel y Roy adelantaron esta mañana en matinal lo que traerá este montaje La Noche parió a una jinetera es una obra basada en el bestseller de la guionista y escritora Olga Consuegra De verdad que es una historia maravillosa porque cuenta sobre mujeres que son jineteras que en el algor popular se conocen como prostitutas pero que aquí no vamos a hablar sobre prostitución sino vamos a conocer un poco más de su vida, el por qué llegaron aquí La Noche parió a una jinetera cuenta las historias de cinco prostitutas cubanas que develan sus vidas ante el público En un resumen para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz, Hierro Hablemos de deporte, siguen las malas noticias para el equipo de Golden State en la final de la NBA frente a Toronto Está con nosotros Pablo Luis Santana para hablar de este y otros temas Muy buenas tardes Pablo, bienvenido Hola, hola, bendiciones, feliz, hoy es viernes Ah, ok Y el cuerpo lo sabe Tal como dice Golden State Y el bolsillo lo sabe También Golden State sigue señores sin Kevin Durant No va a poder estar esta noche en la final frente a Toronto Y también agregar que Rafa Nadal, el de Rafaelina ya está en las finales de Roland Garros en Francia El otro partido era entre Novak Djokovic y Dominic Ting el ruso Sin embargo este partido fue suspendido por las condiciones climáticas Veamos a continuación El entrenador de los vigentes campeones Golden State Warriors, Steve Kerr Descartó al astro Kevin Durant para el cuarto partido de la final de la NBA Que se jugará este viernes a las 9 de la noche en Oakland Pero su tirador Klay Thompson sí estará disponible contra Toronto Raptors Que domina la serie 2 a 1 Con partidos entre los clubes El Millón y Huellas del Siglo de Cristo Rey A las 7 de la noche y luego Bameso contra los subcampeones Rafael Varias de Villa Consuelo Continúa este viernes el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional Transmitido para todo el país por Digital 15 En las mayores los bravos de Atlanta y el zurdo Dallas Keikl de 31 años Llegaron a un acuerdo de un año por un valor de 13 millones de dólares El cual está sujeto a un examen médico Según informó este viernes MLB.com En Los Ángeles el jardinero capitaleño de los atléticos Ramón Laureano Bateó un sencillo productor en cuatro turnos para extender a 25 Su racha de partidos consecutivos conectando The Heat En el triunfo 7 por 4 sobre Los Angelinos Continuando en las mayores el Pedro Macorizano de los Yankees Domingo Germán quien es líder de las mayores en victorias con marca de 9 y 1 Y efectividad de 3.66 Vuelve a la carga esta noche a las 7 y 5 frente a los indios de Cleveland El nativo de Palenque San Cristóbal Iván Nova de los Medias Blancas Sube a la lomita a las 8 y 15 contra los Reales Detrás de su cuarta victoria del año Mientras que el capitaleño de los Marlins José Ureña Busca a las 7 y 10 de la noche ante los Bravos Su quinto triunfo de la campaña En París el español Rafael Nadal número 2 del mundo Avanzó a las finales del torneo Roland Garros de Francia Al derrotar al suizo Roger Federer Número 3 del ranking A quien domina actualmente los enfrentamientos 24 a 15 Con 17 puntos más que el finlandés Valtteri Bottas Su compañero en la escudería Mercedes El piloto británico Lewis Hamilton Que cabeza el campeonato mundial de automovilismo con 137 puntos Busca este domingo en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 Afianzar su liderato en el circuito Gilles Villanop de Montreal Todo está listo para que la selección dominicana de fútbol sub-23 Enfrente este viernes a Cuba a las 4.30 de la tarde En el estadio Panamericano de San Cristóbal Continuando con el fútbol El astro del Barcelona Leo Messi jugará en el partido amistoso de Argentina Contra Nicaragua a las 8 y 10 de la noche de este viernes Terminamos diciendo que hoy a las 7.30 juega República Dominicana En el premundial sub-16 de baloncesto masculino Frente a Brasil Allá mismo en Belén Brasil Para buscar un boleto en los cuartos de final Hacia la semifinal de Rafael Lina Pero para Brasil El 21 empieza el torneo de baloncesto superior de la Romana Y mañana empieza la liga de baloncesto femenino nacional Aquí en la capital Partidos también creo que en Alto Mayor Son tres partidos que hay mañana Bueno, interesante Gracias Pablo Luis Santana Nosotros así llegamos al final de esta entrega de Noticias Telemicro Les invito a seguirme en Instagram Lina, viso no, feliz fin de semana Hasta el lunes, bendiciones